por favor, voz alta. Ana María Lama. Ana María Lama. Correo electrónico, Ana, un pasito adelante. Ana María Lama, arroja en el punto fútbol. Porque son dos. La esposa y el hijo. La esposa y el hijo. Ah, listo, hágale, hágale, una. ¿Lista, Ana? Uno, dos, tres, vamos, Ana. Vale, Ana, vamos. Muy bien, Ana. Nos vemos, Ana, nos vemos, corremos. ¡No! Corremos con ganita. ¡Vamos, Ana! ¡Corre! ¡Uh-huh! Ven acá, Ana. ¿Qué pasa? Te métete un poquitico, no me pesa en la cámara. Métete en la cima. Eso es. Muy bien. ¿Verdad? Ya, ya conmigo todo el tiempo. ¿Verdad? 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 El Espíritu Santo No, no, no. 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 Ana, ¿te gustó? Sí. ¿Volvemos? Sí. Chao muchachos, recuerden que eran el mirador del paraíso, ahí lo tenemos, el número es 300-783-5183, chao.